Yo creo que lo que hace que La Querida del Centauro sea una serie diferente es la manera en la que está filmada, la manera en la que está contada la historia. Creo que no es una historia convencional que se ve en la televisión. Los personajes son muy realistas, la historia es una historia de acción, no es un melodrama. Y digamos que el lenguaje es un poco más cotidiano y más coloquial de lo que normalmente estás acostumbrado a ver en la televisión, ¿no? De acuerdo, Luzica. Es un idiota.